Hola amigos, en este vídeo vamos a ver algunos de los órganos del interior del cuerpo humano. Un órgano es un conjunto de tejidos que forman una estructura organizada, pudiendo realizar una o varias funciones. Por ejemplo, el corazón es un órgano formado por un conjunto de tejidos y tiene la función de bombear la sangre y repartirla por todo el cuerpo. Aunque todos los órganos del cuerpo humano son importantes, aquí os voy a mostrar los órganos vitales y algunos más. Un órgano vital es aquel que sin él no podríamos sobrevivir, como son, por ejemplo, el cerebro o el corazón. Vamos a ver sus nombres y dónde se encuentran. Cerebro o encéfalo Cerebelo, el cerebelo es una parte del encéfalo Médula espinal Tráquea Esófago Laringe Pulmones Corazón Riñones Páncreas Vazo Estómago Estómago Hígado Vesícula biliar Intestino grueso Intestino delgado Repto Repto Vejiga Vejiga Uretra Até pronto Hasta pronto